Saúl, tu nombre completo por favor. Saúl Mendoza, Córdoba. Don Saúl, vimos que de último minuto presentó la anuncia como candidato a diputado por el Partido de Redes Sociales. Sí, efectivamente porque el Comité Nacional y la Delegación Nacional me llamaron porque no estábamos en equidad de género bien. También aquí la candidata me comentaron que debía ser una mujer y que si no renunciaba se iba a perder el puesto, la candidatura. Entonces por eso opté a renunciar para que entrara una mujer en mi lugar. ¿No iba a servir de nada el trabajo que usted realizara al frente del partido? Pues el trabajo es personal y yo estoy seguro que mucha gente iba a votar por mí, por el trabajo en lo personal que yo ya tengo hecho. ¿Oye, oye, oye, que le dice a las personas que ya tenían contemplado seguirle a usted como candidato? Pues que elijan la mejor opción ellos, que razonen su voto y que elijan a la mejor persona que ellos crean para que pueda traer beneficios a esta zona. ¿Usted seguirá apoyando al partido? Posiblemente sí o posiblemente no. ¿Lo anidizará? No, 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 no lo sé, a lo mejor me queda un neutral. Ok. En un futuro muy lejano, ¿podría buscar algún otro puesto de elección popular? Pues podría ser en el 2024, pues es muy probable. Ok. Muchas gracias.